La mesa de la unidad democrática aplaude la resolución aprobada por la Organización de Estados Americanos en la que desconocen la reelección de Nicolás Maduro. Los dirigentes políticos aseguran que es el inicio de una nueva etapa en la lucha por la restitución del orden constitucional. Cuando la OEA decide en su resolución calificar como ilegítimo el proceso del 20 de mayo, simplemente está ratificando que nuestra orientación a la población que fue recibida con gran apoyo por el pueblo venezolano de no participar en la farsa, en el fraude del 20 de mayo fue correcta. Se está demostrando, como se lo dijimos antes del 20 de mayo al gobierno nacional, que ese proceso no solamente no legitimó a Maduro, sino que aisló más al gobierno de la comunidad internacional que ya para su inmensa mayoría se convierte en un gobierno ilegítimo, cada vez más calificado por todos los factores de opinión en el mundo. Asimismo, Barbosa indicó que la salida de prisiones de algunos presos políticos venezolanos no son liberaciones. Se trata de escarcelaciones más que de libertades, que todavía quedan 417 presos políticos en Venezuela y que vamos a seguir luchando a nivel nacional e internacional por la libertad plena de todos los que están en esa situación. La dirigencia opositora pidió nuevamente al gobierno nacional aceptar ayuda humanitaria internacional para paliar la crisis de escasez de alimentos y medicinas que viven los venezolanos. Asimismo, indicaron que analizarán la propuesta de Ecuador de realizar una consulta popular en la que los venezolanos digan si aprueban los resultados de los cuestionados comicios del 20 de mayo o si quieren que se convoquen nuevas elecciones en el país con garantías de transparencia y observación internacional. Desde Caracas, Venezuela, informó Mariana de Barros.